melancólico y sensible saludo mi crónica sabatina vallenupar 26 de noviembre del 2022 hoy homenaje a un juntero compositor sencillo sociable colaborador emprendedor familiar le gustaba enseñar lo que sabía honesto atento risueño y ocupó el primer lugar en el concurso de la canción inédita del festival de la leyenda vallenata versión 21 en el año 1983 con su inspiración yo soy el acordeón uno de los miembros del jurado que le dio la máxima puntuación fue en ese momento el nobel gabriel garcía márquez les hablo de julio rafael díaz martínez en la bella población de la junta la guajira exactamente el 8 de noviembre de 1957 en un ambiente de inocencia de pesebres de niño dios de carritos de madera y carbón escuchando el mugido del ganado el rebusne de los burros y el cacareo de las gallinas nació este memorable y benemérito trovador de la música pachenata un ser humano justo noble decente al que le encantaba enseñar al que no sabía esa era una de las cosas que más le agradaba no conoció el egoísmo compartir con familiares y amigos era su mayor satisfacción sus padres llevan por nombres juan segundo días y no josa y sara mercedes martínez y no josa sus hermanos son lisbeth de jesús ebelis maría luisa margarita fallecida tayron jose margarita sofía miladis beatriz y edelsis segundo el menor que también murió en un accidente de tránsito desde muy niño mostró su inclinación por la música especialmente por el folclor vallenato conformó un conjunto con sus hermanos menores y con amiguitos de la escuela cantaban canciones de la época y también se desafiaban con piquerías versos iban y venían eran unas jornadas que disfrutaban mucho en las que descubrió su talento de componer inició su carrera ascendente presentándose en varios festivales el primero fue el festival folclórico del fique de su tierra natal también se presentó en el de compositores de san juan del cesar la guajira en el cuna de acordeones de villanueva la guajira en el festival bolivarense del acordeón de arjona bolívar y en todos ocupó lugares destacados pero su consolidación llegó en el año 1983 cuando los hermanos carracal le interpretaron en la versión 21 del festival vallenato la bella y vicente canción yo soy el acordeón y ocupará el primer lugar los conocedores del tema argumentan que hubo una acalorada discusión entre los jurados y nuestro premio nobel gabriel garcía márquez que hacía de presidente de la mesa proclamó a voz alta en este concurso no puede haber otra canción ganadora que la que lleva por título yo soy el acordeón del compositor julio rafael díaz martínez sus estudios de primaria los realizó en la escuela rural de varones de la junta la guajira el primero de bachillerato en la cabecera municipal san juan del cesar la guajira y a partir de segundo hizo su secundaria en el famoso colegio nacional loperena de la hermosa ciudad de bachetupar cesar sus estudios profesionales los llevó a cabo en la escuela superior de administración pública esa donde obtuvo el título de tecnólogo administrativo se desempeñó con gran destreza pericia y acierto en varios almacenes y oficinas del estado al momento de su muerte ejercía como promotor de salud departamental ante la gobernación del cesar julio contrajo matrimonio con eva de carmen peña fragoso profesional de la enfermería y de esa unión nacieron dos preciosos hijos una niña a la cual le bautizó con tres nombres sandy sarami samelia en honor a su mamá el varón no lo alcanzó a conocer cuando lo asesinaron su esposa apenas tenía cinco meses de embarazo ya le tenía nombre pero no le colocó el nombre que él había dicho sino julio rafael como homenaje a su memoria eva recuerda a su difunto esposo como una persona muy amable también atenta amigo sincero defendía a los pobres y necesitados le reclamaba a dios por tanta pobreza y a todo el que podía ayudar lo ayudaba eso lo caracterizaba no lograba entender por qué tanta desigualdad cuando departía con sus amigos comenta eva era muy alegre risueño espontáneo contaba chistes un hombre hogareño muy pendiente del hogar el nacimiento de su hijo de su hija lo convirtió en el hombre más feliz del mundo le compuso una canción cuando se enteró que su esposa esperaba un varón brincó de la alegría fue líder sindical y luchaba por el bienestar de los trabajadores muy caritativo fue mi compañero ideal culmina diciendo la señora eva del carmen su hermano tyron recuerda lo siguiente de julio una vez se presentó mi inolvidable hermano en el festival del fique diomedes díaz y su acordeonero del momento colacho mendoza iban a amenizar la caseta esa noche los colocaron de jurados de la final del concurso de la canción inédita inició la presentación de su canción julio díaz era la canción más aplaudida pintaba como ganadora julio comenta tyron se emocionó tanto que antes de terminar la presentación lanza un saludo grita diomedes díaz primo mío e inmediatamente fue el julio se entristeció mucho y arrepentido de aquello pero eso es eso lo rezan los estatutos del certamen que ningún intérprete puede saludar a ningún miembro del jurado calificador es causal de eliminación otra anécdota cuando julio se presentó en el festival de la leyenda vallenata el maestro de ceremonia inició a leer los nombres de los ganadores mencionó primero el tercer puesto dijo cal y yo de la sabana tercer lugar juvenal basa bermúdez segundo puesto julio y todos los presentes quedaron mudos en suspenso en eso replica julio ganó uno de los grandes emocionado el presentador exclama con voz alta primer lugar título de la canción yo soy el acordeón compositor julio díaz martínez salto julio diciendo oyeron oyeron el grande soy yo no podía creer estaba rebosante de alegría de felicidad era el hombre más afortunado de la tierra en ese momento y cierra tayron argumentando julio díaz martínez era un hombre extremadamente importante y valioso para mi la familia un gran líder hijo un gran hermano un amigo benévolo una persona muy inteligente el líder de todos nosotros a la hora de cualquier dificultad le comentábamos a él y siempre encontraba una salida nos guiaba nos orientaba permanecía muy atento pendiente de su familia se desvivía por la salud de nuestra madre contaba con muchos médicos amigos a los que le llevaba con frecuencia lo mismo que sus medicinas nunca faltaron julio era un ideólogo se destacaba en cualquier parte y se relacionaba muy bien el 30 de abril del año 1992 en pleno festival vallenato fue vilmente asesinado con arma de fuego se encontraba en su residencia ubicada en la urbanización las gaviotas de vallenato parcesar donde llegaron dos sujetos y lo acribillaron crimen que aún está en investigación dejando a una familia desconsolada se encontraba participando ese año nuevamente y ya su canción había pasado a la segunda ronda su sepelio fue grandioso comenta su hermano que la caravana de vehículos fue impresionante a pesar que se estaba celebrando el festival lo pasearon por varias calles lo llevaron a la casa de la paz pues fue simpatizante del m19 19 en ese momento ya un partido político julio dejó un gran legado amaba a su esposa y a su hija y a todos sus sus familiares y amigos nos embarga en verdad una gran tristeza al recordarlo una gran pérdida su muerte para el folclore vallenato los hermanos que rescal en esa ocasión decidieron no continuar en el concurso cuando se enteraron de su muerte a ellos julio los quería como hermanos no tenían fuerzas para cantar en ese momento de tanto dolor y pesar la última canción con la que concursó julio se llama 25 años de acordeones su asesinato fue condenado por la junta directiva de la fundación del festival vallenato su seudónimo para participar para participar era el hijo del folclor a julio le grabaron varias canciones entre otras tus dudas que cantará magistralmente freddy peralta con el acordeón de rubén orozco yo soy el acordeón la canción ganadora en el festival fue llevada al acetato en un álbum donde la cacica consuelo araujo recopiló las últimas 25 canciones ganadoras del festival vallenato las interpretaron varios destacados artistas del folclor vallenato sentida y recordable crónica esta semana quisimos realizarle un homenaje póstumo a un paisano que ya estaba cogiendo vuelo en el folclor vallenato cuando introspectivamente es vilmente asesinado conquistó en poco tiempo el primer lugar del festival vallenato a donde muchos compositores han querido llegar y no han podido es en verdad una gloria dentro de los personajes fallecidos de este lindo folclor sus recuerdos prevalecen en la mente de sus familiares y amigos perdió la junta la guajira y el folclor vallenato una gran figura estuviera sin lugar a dudas hoy día entre los mejores compositores de no ser por su infortunada muerte paz en su tumba estimado paisano sé que en el cielo se reencontró con martín maestre luis segundo sarmiento diomedes martínez y tantos talentosos junteros que nos han cogido la delantera y están a la diestra de nuestro señor sea esta una crónica para que lo conozca la juventud que no tuvo el privilegio de verlo en vida solo vives una vida pero si lo haces bien con una alcanza redactó y argumentó con orgullo doctor jose jaime basa y no josa el juntero futurista no josa el fin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.